Así vamos a hacer, en encadenamiento con el proyecto de turismo de la fortaleza del Castillo de Jaúa, la recreación de la Dama Azul del Castillo de Jaúa. Vamos a hacer una especie de performance nocturno para invitar a los asistentes a la feria a que pasen la bahía y vamos a hacer esta actividad dentro del castillo con toda la leyenda de fondo y dándole toda la mística que Teatro de los Elementos ha ejercitado a lo largo del tiempo en estos trabajos comunitarios. Participan niños de la comunidad, la directora del proyecto, Marisol, y nosotros como actores vamos a vivificar ese elemento. Esa es una propuesta. La segunda propuesta consiste en que Nelson Domínguez, artista de la plástica, Premio Nacional de Artes Plásticas, dibuje sobre vestidos que están vírgenes, vestidos que podría diseñar en este caso algún vestido o algún diseñador de Cienfuegos, pues trabaja sobre el cuerpo de determinados modelos, hombres y mujeres, y que ellos salgan con esa representación en esa pasarela ya con la pintura que Nelson ha colocado sobre su cuerpo. Y lo tercero, pues es un stand permanente, atendido por la persona que atiende las relaciones públicas y la jefa del proyecto, Obero Verde, Arte y Vida, que van a estar dando una explicación a todas las personas de fotos, maquetas, objetos, elementos que han caracterizado nuestro trabajo en el turismo y en la puesta en escena de obras profesionales, y se va a hacer una representación del teatro espontáneo. Uno de los días, quizá el 14, pues se va a hacer una representación para todos los participantes en la feria. Y el grupo musical, Son Elementos, va a culminar el proceso de muestra del setor. O sea, son como tres grandes aportes que nos interesa colocar en la feria esposo. Vamos a estar permanentemente, entramos 13 y salimos 16. Pero un día toca Fortaleza de Jagua, otro día toca el Playback, otro día toca el grupo musical, y la presencia sí es perpetua en el stand donde estaremos en segunda. Yo me siento trinchosa de estar cumpliendo los grupos.